Siempre es un gusto conversar con el Dr. Alejandro de Serchio, que nos cuenta acerca de la hipertensión, las distintas facetas que tiene esta patología y todo lo nuevo que ha llegado. Bueno, la hipertensión arterial es la enfermedad más frecuente que puede afectar al ser humano, siempre lo decimos. Por lo tanto, queremos que la gente conozca su presión, pero se trata de un problema que genera cierta confusión porque la gente cree que es un problema cardíaco y la presión alta es una enfermedad arterial, vamos a decir, que es una enfermedad de todo el cuerpo. Es una enfermedad sistémica que, bueno, arterias tenemos en todo el cuerpo, por lo tanto, la presión que supera ciertos valores que no son arbitrarios y no son porque a partir de ahí puede causar daño, y que estamos hablando generalmente para que la gente conozca por encima de 14.9, como le llama la gente, o 140.9, como definimos los médicos, a partir de ahí se considera que el sistema vascular arterial tiene presiones por encima de las que puede soportar para trabajar, digamos, reposada y comienza a producirse con el tiempo daños de toda índole, porque hay cinco órganos que se ven comprometidos, fundamentalmente hay que hablar del cerebro, del riñón, del corazón, de la retina y de la aorta misma, o de todas las arterias en general, pues entonces es una enfermedad que involucra a todo el cuerpo, no solo al corazón. ¿En qué momento la hipertensión se convierte en enfermedad? Bueno, a ver, primero hay que decir que no hay edad para contraer la enfermedad. De hecho tenemos chiquitos en la Argentina que, bueno, los datos dicen que un 3% son hipertensos en la primera infancia, esos chiquitos tienen entre 7 y 10 años y ya tienen presión alta. Generalmente no es casualidad que sean gorditos, que tengan malos hábitos alimenticios y que tengan sobre todo padres hipertensos. Entonces los que tienen padres hipertensos no deben desconocer la presión que manejan desde muy temprana edad, hay que tomarse la presión porque es la única forma de diagnosticarla, ¿no? Pero generalmente se contrae más frecuentemente entre los 30 y 55 años. Ese es el grupo de más riesgo porque es ahí donde se manifiesta más frecuente la enfermedad, ¿no? Y tiene que ver, bueno, por un lado con lo que uno hereda, el 80% tiene un antecedente familiar y el resto de los malos hábitos de vida que van generando este mal comportamiento de la arteria hasta que se instala una presión por encima de lo que decíamos hoy de 140-90 como promedio. ¿Qué pasa cuando una persona que tiene presión normal empieza a hacer pequeños picos? ¿Es ya hipertensa? ¿Hay ya una luz amarilla que se prende? Sí, bueno, el diagnóstico es muy fácil, ¿no? Lo puede hacer uno en la casa con buena técnica aprendiendo a tomar la presión. Pero una vez que uno tiene tres registros de presión igual o superior a los valores que dijimos, ya la enfermedad está diagnosticada. Lo que pasa es que habitualmente puede, hasta que se instale definitivamente, puede coquetear un tiempo, como decías, con valores altos o normales que van, digamos, apareciendo periódicamente hasta que la enfermedad se instala definitivamente. Nosotros habitualmente vemos ya el paciente que ya tiene instalada la enfermedad porque como es una enfermedad sintomática que casi no provoca molestias, la gente la descubre a veces por casualidad o porque tiene un síntoma que le dijeron que puede ser la presión, aunque no lo sea, lo lleva a tomarse la presión. Pero lo cierto es que una vez que uno tiene tres registros de presión por encima de 14.9, es hipertenso y puede caer en distintas categorías. Antes le llamamos leve, moderada o severa. Hoy le ponemos grado, o sea, un grado 1, 2 o 3, porque básicamente es lo mismo. Quiero decirlo. Gracias por ver el video.